El secretario de gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, dijo a CNS Noticias que es importante que la comunidad denuncie para poder garantizar el orden y la tranquilidad en el municipio. Además, se refirió a los últimos hechos violentos en la ciudad. Sí, efectivamente, es que precisamente el accionar de nuestra fuerza pública y de los organismos de inteligencia, trabajando de manera articulada, nos ha permitido hoy generar una percepción de seguridad ciudadana. Y, por supuesto, existen unos hechos que se salen de esa realidad, que obedecen indudablemente al tema de microtráfico, ajuste de cuentas por temas de microtráfico, que nosotros podemos presumir que fue el hecho que se presentó en el establecimiento nocturno por los antecedentes que presentan algunos de estos ciudadanos. Y, lógicamente, el otro caso que también es objeto de una exhaustiva investigación que ya adelantan las autoridades competentes. Pero lo importante es informar y a la opinión pública, nuevamente, generarle confianza a toda nuestra autoridad. Incluso vamos a tener mayor pie de fuerza durante este fin de semana, que reiteramos en una fecha especial que se vive en toda Colombia, que, lógicamente, Turbano es ajena, que podamos brindar todas las garantías para que se disfrute tanto en los hogares, en los establecimientos nocturnos, en el sector comercial, y poder atender de manera oportuna estas novedades que se nos presentan. Entonces, esos comandos situacionales los tenemos por toda la ciudad, con toda nuestra fuerza pública, y esperamos que la ciudadanía, no solamente en esta celebración del Día de la Madre, sino de manera permanente, puedan tener confianza en sus autoridades, que estamos trabajando incansablemente por mantener, no solamente la sana convivencia, sino preservar el orden público en todo nuestro territorio, en el casco urbano, en el sector montañoso de la ciudad, en el sector plano también de los corregimientos, para que ojalá podamos garantizar sana convivencia y mayor tranquilidad ciudadana.